que las grandes distribuidas hayan tenido que esperar a que les bajen el IVA a ciertos productos del 4 al 0 para bajar el precio cuando venían argumentando que los precios subían por el precio de la energía y de los combustibles. Entonces, me llama la atención porque, por ejemplo, he cogido algunos datos. El 8 de marzo, la luz estaba a 544 euros en megavatio hora. Ahora, el 31 de diciembre ha estado a... A 0 euros incluso. A 0, pero he cogido el dato que venía general a 16, ¿vale? De 544 a 16, el 31 de diciembre. El combustible, el precio del barril, Brent, estaba a 103 euros, fecha de marzo que he cogido como referencia, y a 74 euros el día 31 de diciembre. Es decir, se ha notado una gran bajada de lo que ellos argumentaban que era la máxima responsabilidad de la subida de los precios, los combustibles y la energía. Y han tenido que esperar a que el gobierno baje el IVA para bajar un poquito el precio. Yo, por ejemplo, cojo un ejemplo del precio de la leche. Mercadona creo que lo subió en octubre a 0,85 cuando lo tenía a 0,78. Y este último día, antes de la bajada, lo tenía a 0,95. Ha tenido que esperar ahora que le bajen el IVA para bajarlo a 0,91. O sea, lo subió en octubre, vuelvo a decir, a 0,85 cuando ya los precios de la energía habían bajado. Lo volvió a subir y ahora sí espera que sea el IVA el que lo baja. Y vuelvo a decir, para dentro de un mes, repercutirlo de alguna manera. Porque este precio va a ser subsumido por las grandes distribuidoras y será repercutido nuevamente con lo que conseguiremos perder recursos públicos que ayudan a la redistribución de la riqueza. Y lo que estamos haciendo con la bajada del IVA es subvencionando con recursos públicos las márgenes de las grandes distribuidoras a que la gente con más recursos tenga más recursos todavía en vez de intentar redistribuir mediante los impuestos y mediante los fondos públicos, redistribuir la riqueza de una manera más efectiva. Rafa. Efectivamente, antes comentabas.